La tristeza, una semilla, la tristeza puede tener cualquier forma. Dicen que al principio solo era una semilla que volaba y volaba, sin saber a dónde ir. Un día eligió el corazón de los animales y allí germinó, sobre todo en el de los humanos. Por eso todas las tristezas son parecidas y no se distinguen entre ellas. Lo que mejor les sienta es llorar y llorar. Se comen las lágrimas como caramelos. Sacarla a dar un paseo no es mala idea. Recordad que antes de pertenecer a nadie, volaba de aquí para allá. Receta para dejar de estar triste Zúcar, harina y huevos Imich Sumriura Dagat Música de circo Cuatro risas de hiena Si no las encuentras, puedes intentar reírte tú misma. Cien gramos de cosquillas en un pie Hornear todo durante 30 minutos Comer el pastel con más gente encima de un árbol La espiritualidad La espiritualidad, lo que no se ve El conjunto de las cosas creadas convocó una reunión Asistieron todos Los planetas, los animales, las piedras, la luz y también la nada Todos sin excepción Al cerrar los ojos Se esforzaron por sentirse muy cerca Aunque no pudieran verse ni tocarse Desde ese día Cada uno de ellos Tuvo conocimiento del resto Y fue posible sentir lo que no se ve Y creer en los ángeles Y en el universo Receta para ser más espiritual Mezclar una porción de aliento Brío Fe Y valor Se debe remover con una pluma de ángel Pasados unos años de búsqueda Vale una cuchara Pon el bálsamo en una botellita de cristal Y tápala rápidamente para que no se evapore Llevar contigo la esencia Y tomarla en momentos de debilidad La confianza Una rendija Tener confianza es encender una linterna cuando no hay luz O incluso mejor Es no temer a la oscuridad La confianza es ser la oscuridad con sus estrellas O convertirse en una rendija de la puerta Por donde se cuela suficiente luz Para sentirnos mejor Debes saber que es muy susceptible Y este pequeño defecto Le hace a menudo Cambiar de tamaño Si crees mucho en ella La confianza se vuelve grande Y te ayudará a subir siete montañas Pero si crees poco Mengua tanto Que se te olvida caminar Sin duda Es la mejor atrapa deseos No la menosprecies Piensa que no usa pilas Y lo único que necesita Es tu energía Receta para tener confianza Se recomienda pensar Que una es más lista Que tonta Respirar A menudo Si una se ahoga Pierde la confianza Trazar una línea Debajo de los pies Y sentir con alegría He llegado hasta aquí Salúdate a ti misma De vez en cuando Como si te acabaras de encontrar Hola, ¿qué tal? Y por supuesto Alégrate siempre de verte ¡Gracias a ti mismo! La verdad a ti mismo ¡Gracias a ti mismo! Salúdate a ti mismo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.